Al sobrevolar el suroeste del país, es evidente la erosión del terreno de muchas montañas, esos grandes espacios pelados que son deforestados para el conuquismo. El Ministerio de Medio Ambiente hizo un recorrido por Sabaneta, Ondovalle y Jimaní para evaluar y dar seguimiento al plan de reforestación que inició hace seis meses en los ocho puntos más afectados por este problema. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente acompañaban el ministro en calidad de observadores. Son aproximadamente en tres años 90 millones de árboles los que esperamos, 750 mil tareas combinadas, como te dije, entre forestales endémicas y también entre agricultura de montaña, en este caso sería básicamente café, aguacate y cacao. En busca de que el plan sea efectivo, las autoridades han involucrado a las comunidades intentando elevar sus niveles de conciencia, generando empleos a través de la reforestación, así como creando programas para sustituir la agricultura de conuco en la montaña por la siembra de café, cacao y aguacate en lugares más adecuados. La estrategia que se está haciendo, que son las que están más bajas, es de agricultura, suministrarles 5 mil pesos mensuales durante tres años, que ellos mismos las siembren de aguacate o café, y que cuando comience la producción se les quite el subsidio y ellos van a cuidar su finca. Incluso un programa de titulación, la mayoría de ninguno tienen título, pero había una tradición de que era de su familia. En adición a ello, el ministro de Medio Ambiente informó que se está desarrollando un plan para dotar de certificados de títulos de propiedad a los agricultores de las zonas bajas que no los tienen, mientras las zonas altas continuarán en manos del Estado. Aunque la iniciativa fue bien valorada por los ambientalistas que hicieron el recorrido, plantearon su inquietud sobre algunos puntos. Porque no va al fondo del problema. Si usted escuchó al técnico que habló de que los agricultores han abandonado las fincas y que están todas ocupadas por familias de haitianos, eso significa que están quebrados económicamente, han abandonado la economía agrícola para refugiarse en otro sector económico. Y ese es el fondo del problema, que no está siendo atacado. Todos coinciden en que tres años es un periodo muy corto para dar seguimiento a un daño que se ha generado en varias décadas. Los procesos de recuperación y de conservación son de largo plazo y tienen que estar previstos con recursos presupuestarios para que puedan ser efectivamente alcanzados los objetivos que se pretenden. Hace falta un aliento a largo plazo que trascienda a varias administraciones. Espero que este plan de siembra, que se está combinando con agricultura, no sea tres años, porque hay una ley de pago por servicio ambiental. Lo creo que hay que pedir al gobierno mínimo 30 años. 50 años perdidos, creo que vemos la crisis del agua en la República Dominicana. El sur a veces no tiene dolientes, pero no conocía esta realidad. Para el desarrollo del proyecto se han establecido viveros en comunidades cercanas, desde donde son trasladadas las plantas en el tamaño adecuado para la siembra. Posteriormente le dan seguimiento a su desarrollo. Estamos trabajando, estamos sembrando y queremos que esto eche para adelante, pero no podemos casi, estamos forzados porque los caminos visibles no sirven. La carretera principal, la que es internacional, por donde hace la Guardia Fronteriza su servicio, el camino no sirve y queremos que por favor el presidente nos ayude en eso, de emergencia. Para cumplir con la siembra de 90 millones de árboles en tres años, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la meta de sembrar 6 millones en cada uno de los 8 puntos durante estos tres años. El resto queda en manos del Ministerio de Agricultura. En un reporte especial para el día, Amelia Deschamps.